Este es el chino de aquí Bueno, esto lo llamo la terraza Aunque yo voy para adentro Gracias por ver el video 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 Este es el Primark Y ahí tienen los cines Que luego iré Ya tiene la decoración navideña Y bueno, pues esto es la zona de comidas Pues está Yo me iré a tomar un café ahora Pero Tengo todavía tiempo para el cine Luego tienen ya aquí la Casa del Libro Estrella, parques Tiene también algunos espacios vacíos Con la crisis han cerrado muchas tiendas Está la gente comiendo Es la hora Este espacio lo han puesto ahí Mesas, pero creo que no es de ninguna Está bonito porque me gustan las plantas Y el paseo este Y entra, como ves, el sol por las Antes aquí había un chino Pero lo cerraron Y era mucho más barato Era un chino de 11 euros No como el otro que ha pagado 20 Ha perdonado los 40 céntimos El paisano que me conoce Ahí están los baños En la gente va a los baños Y han puesto estas nuevas escaleras aquí Entreles, como ves Está guapo, ¿eh? Si te gusta nuestro canal Y quieres seguir viendo más vídeos como estos Suscríbete Es gratis Y Youtube te avisará Cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo Dale un like Muchas gracias